Yo me quedé desde the fucking house Aquí a motherfucker que hacía la mafia Otro día más y ya se lo vamos a lograr Yo, mira Buenos días a mi sombra Yo, nunca me dejó de hablar Me recuerda que el vacío siempre fue mi hogar Noché contra mis demonios pero aprendí a bailar Aunque el fuego me consume no me quiero quemar El calor no se le tiene pero yo sí lo hago Me miro al espejo y no sé quién estoy mirando El mundo me abraza pero siempre está temblando Y yo fingiendo sonrisas mientras ponen los anglo Yo, mira Buenos días a mi sombra Nunca me dejó de hablar Me recuerda que el vacío siempre fue mi hogar Luché contra mis demonios pero aprendí a bailar Aunque el fuego me consume no me quiero quemar El reloj no se le tiene pero yo sí lo hago Me miro al espejo y no sé quién estoy mirando El mundo me abraza pero siempre está temblando Y yo fingiendo sonrisas mientras por dentro salgo El sol me saluda pero no calienta igual La cama es un abismo que no quiero abandonar Las voces en mi mente me dicen que quiero luchar Pero el peso de la vida me hace sin debutar Buenos días a quién le importa si estoy bien Sigo caminando con los pies llenos de cieno Dibujé mis sueños en paredes que se caen Pero aún espero el día en que no duela la piel Buenos días aunque la luz no llegue hasta aquí Aunque los recuerdos me disparen igual que un fusil No sé si es coraje o solo miedo a morir Pero sigo aquí, sí, sigo aquí Yo, fumando un bruno va a calmar la ansiedad Me pierdo entre canciones que me hablan de verdad Si me buscan las estrellas ya no estoy en su radar Y si algún día vuelo alto sé que voy a olvidar Siento que la vida me castiga por amar Pero en este juego siempre toca apostar El pasado es un espejo que no quiero mirar Y el futuro es un camino que no sé si quiero andar Yo, el sol saluda pero no calienta igual La cama es un abismo que no quiero abandonar Las voces en mi frente me dicen que hay que luchar Pero el beso de la vida me hace siempre dudar Buenos días y a quién le importa si estoy bien Sigo caminando con los pies llenos de cieno Dibujé mis sueños en paredes que caen Pero aún espero el día en que no duela la piel